No sé si se sabe en el meme de Doom que puede correr en cualquier dispositivo, como en una calculadora, en un medidor de CFE, hasta en una prueba de embarazo digital. Y claro, lo de que tener una pantalla es opcional. Como sea, les cuento esto porque me hice la pregunta de en qué dispositivos se podría jugar Clash Royale. Así que en este video les mostraré los dispositivos más extraños que encontré donde la gente puede llegar a jugar Clash Royale. Mucha gente ocupa los refrigeradores para conservar alimentos, mantener alguna bebida fría, algún refresco, para guardar la comida que te quedó, pero algunas personas lo usan para jugar. Claro que no me refiero a los refrigeradores como el que yo tengo. Me estoy refiriendo a los refrigeradores con pantalla incluida, wifi, bluetooth y todo lo demás. Ya que algunos pueden instalar aplicaciones de este subnavegador, como lo hizo este hombre que descargó el Trash Royale en una tienda departamental. Este tipo de dispositivos se utilizan en una amplia gama de industrias como la logística, el transporte, la fabricación y la distribución, entre otros. ¿Y para qué yo quería instalar Clash Royale ahí? No lo sé, pero la gente lo ha hecho. Pero se preguntarán, ¿cómo lo hicieron? Bueno, es muy simple, ya que algunos están basados en Windows o en sistemas operativos como Android. Lo que hace posible instalar aplicaciones en estos dispositivos, incluyendo juegos como Clash Royale. Sí, aunque no lo crean, se puede correr Clash Royale en una Switch. Yo me veo algunos entrando a la eShop ahora mismo para descargarlo. ¡Pero espérima! Ya que primero debes hackear tu Switch para que tenga Android y después instalarle los juegos. En este caso, Clash Royale. Claro que no creo que nadie haga esto para poder jugar solo Clash Royale, un juego gratis para móviles. Pero bueno, siempre hay personas curiosas y para ellas les invito a ver el video completo de este chico donde instala Clash Royale en su Switch. ¿Clash Royale en calculadoras? Empecé a buscar si realmente se podría y encontré esta imagen, así que me puse a investigar qué tipo de calculadora era. A ver, realmente solo busqué la margen de calculadora y la encontré en Amazon. Y resulta que este tipo de calculadora es muy buena para poder meterle juegos de muy pocos recursos. Obviamente como el Tetris, un Mario Bros. Entonces no concordaba que pudiera correr Clash Royale. A no ser... Que sea una versión digamos Lite. Básicamente alguien hizo un port de Clash Royale para que lo pudiera correr una calculadora. Hacer un port en pocas palabras significa adaptar y llevar un juego desarrollado originalmente para una plataforma específica a otra plataforma diferente. Pero bueno, ahora sabiendo todo esto tocaba saber cuál era la versión que corre en esta calculadora. No conseguí la versión exacta pero encontré esta otra que se puede asemejar. Bueno, si alguien quiere jugar esta versión la dejaré abajo en la descripción. Y con esto llegamos al final del video. Si les gusta este tipo de videos comentenlo o si tienen alguna idea para el próximo pónganla en los comentarios. Adiós.